El Sensei me ha dejado usar su cuerpo y legado La expansión de dominio, el fin ha comenzado Tonto, una vida no importa, la reemplazará Otra, y yo te aviso, venga quien venga va a morir Tonto, una vida inocente, no merece la muerte Y Dios te aviso que la venganza va a llegar ya En tres minutos, tu dominio quedará de luto Son más astutos, no te muevas Carasito es obvio, ¡túrpura del sustituto! Aparece más por detrás, y otra ya no puede así que le daremos más Si va justo con mi broma, una paliza verás ¡Con boogie toogie! ¡Más Black Flash! No sabes dónde va a golpearte, y me ves por todas partes Si vomita el límite puede cortarte ¡Booogie toogie! Y aparece alguien Cansado estoy de jugar en el recreo Pero en mi coliseo, a los toros los toreo ¿La quieres proteger delante de mí? Bye bye todo, un buen double kill Se han ido a todos, todos contra el uno Y ahora solo es un uno contra uno Tener ambición es un grave error Si enfrentas a la perfección Quise ser tu amigo y mataste a los tíos Daré tu destino Expansión de dominio ¿Dónde estamos? No te preocupes, Sukuna, quiero hablar contigo un rato Prefieres pelear, sé que pasas de movidas Pero te voy a enseñar lo bonito de la vida Aquí jugaba la pelota y esto es una rosa ¡Es una hortensia, idiota! En un río limpio puedes verte en tu reflejo ¿El hechicero más fuerte podrá pescar un cangrejo? ¡Ay! ¿Cuál es el punto, pesadilla? La vida es dura pero es una maravilla Parar contigo de esto es una situación sarcástica Me confadezco, solo me das lástima ¡Mocoso! ¿Quién te crees que eres? Me hierve la sangre al ver la cara que tienes Yo soy el rey, tu niño que no ha hecho los deberes Me cargaré de matar a todos los que quieres ¡Basta! Estoy a todo de verte tan entusiasta Las emociones en batalla se desgastan Mi ego te aplasta Yo soy el king porque manejo toda la canasta ¡Ah! Las ganas que te tengo no las puedo controlar Si no quieres vivir, no te puedo obligar Llegados hasta aquí, ganar es prioridad Te voy a dar tu fin, esta vez de verdad Si recupero mi técnica, puedes darte por vencido Las sombras juegan a mi favor Enseguida te salvo mi amigo Fukuma, mi tú si es el golpe de gracia Al dedo que falta no das importancia ¡Oh papi, idiota! El bucle del mar termina ¡Resonancia! Rompe tu cuerpo A tu hermana yo pude matar Megumi para que vivir sea absorbido por mi oscuridad Aún así, si mis amigos me esperan como me voy a rendir No lo vas a admitir El rey tiene miedo de morir Tú y Majito se burlaron de mí Ya no soy como aquel que fui Te dejaré vivir Ahí te tienes que reír Una maldición no deja de maldecir ¡Felida!